El reloj se detuvo, marcando las voz Cuánto tiempo pasó, qué sé yo No te puedo soltar, ni dejarte ir No tengo nada aquí que me aferre a ti Y mi mirada no alcanza a lo que es la tuya Sí, quiero ser de mil colores, liberada al fin ¿Qué rayos pasa que alguien me puede decir? ¿Por qué cambio más que los canales de TV? Negro, blanco, ya que es lo que está a fallar Mi enemigo es invisible y no pienso parar Mi enemigo es invisible y no pienso parar Resonando de amor, lejo en el escenso ¡No te puedo soltar, no pienso parar! ¡No te puedo soltar, no pienso parar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!